¡Hola gente! Aquí Nero y estamos en el vicio de la semana, vicio número 24. Y bueno, esta vez traigo para The Storm, como estáis viendo. Este juego fue traído por Epic Games y yo me lo pasé en su momento... Bueno, me lo pasé, lo destrocé. Mis amigos me dijeron que tengo un problema porque fue cogerlo y pasármelo en nada. Menos de 10 horas. Y bueno, también quería deciros que ayer, martes, estuve súper hecho por decirme, pues, nuestro malo, sigo malo, se me atoró un poco en la voz, en que nos dejó garraspeo. Y bueno, me doy un pollo en la cabeza, pero bueno, bien. Yo creo que merece la pena traeros un vídeo. Y también que al final de cada vicio, a partir de este, voy a daros una nota, siempre que me acuerden, que también, si no os lo pondré en edición, pero yo creo que así os puedo ayudar un poco más para que sepáis un criterio, si merece la pena comprarlo. Sí, bueno, campaña, partida nueva, normal. Este juego está muy bien porque tiene un gran diseño de niveles, tiene unos personajes que a mí me gustan, tiene una buena historia, pero es muy corto. Por lo menos, para mí es muy corto. Tranquilos, quietos, chicos. ¡Vos, vos, vos se equivocáis! ¡Escuchadme! Toma, bebe un poco más Grey. Mejorará tu puntería. Por favor, por favor. Ten, quiesa mi pistola. Pero la mirilla está un poco desviada a la izquierda. Genial. Oye, cuanto antes respondas a las preguntas, más posibilidades tendrás de que no desintegremos tu cara en lugar de una botella A ver Todo lo que queráis, todo lo que queráis saber, lo que queráis ¿Qué piden por nuestras cabezas? No es tan bien ¿Por qué? ¿No te sirve? Te disculpo ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Qué crack! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el tercer cazarrecompensas! ¡A Serrano! ¡Le tienen que picar bastante, tío! ¡Vayamos a por alguna nave confederana! Eso sí, este juego tiene mucho, como decir, lenguaje adulto Es decir, tiene muchas palabrotas Se le fue un poco la flapa No, me acuerdo que yo me pasé a este juego cuando ni siquiera tenía barba Es decir, ni siquiera tenía el intento de barba ¡Venga! 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 ¡Maravilloso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Será mamón! ¡Ah, no! ¡Aaah! 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 ¡No más, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Casa recompensa! Así también tienes mucho puta ahí, como estoy viendo ¡Dijiste que lo habías cacheado! No delegues cosas importantes a alguien que va bebido ¡Joder! ¿Qué pasa? Que todo lo que tocas tiene que irse a la puta mierda Tu madre sobrevivió... de milagro Creo que ya sé de dónde le viene su cojera ¡Hola! ¡Hole! ¿Qué pasa? ¿Tengo que decirte que te agaches? No estaría mal ¡Ah! ¡Trátame con cariño! Que me guardaría ni de los controles porque hace años No sé si al final del juego me gustó ¿Qué? La puerta está atascada Aparte de ahí, Doc Voy a abrirla a mi manera A ver Mola ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue el mierda que dejó al cazarrecompensas con una granada nova? Él ¡Grey! Tenemos problemas aquí ¡Me muevo! Tranquilo Ahora subo ¿Queda algo de alcohol en la nave? No Pero tenemos algo de disolvente en el almacén El miedo también vale ¡Grey! Tenemos problemas ¡Os necesito en cubierta! ¡Ya! Atención todo el mundo El capitán está en la cubierta Ok Un pedazo de mierda asesino andando por ahí fuera, chicos Esperando a que lo aplastemos Te apoyamos, Grey Sarrano nos dejó a todos en la estacada Y ya no estoy en la estacada No, estás borracho Otra vez No aguantaremos quince segundos Has perdido tu valor, Ishi Te juré servirte a pesar de todas tus locuras Pero esto No pienso morir para que te vengas, Grey Nuestra venganza El Ulises quiere abrir un canal de comunicación Jejeje Arma los cañones delanteros Lo entenderán Es decir Pensad que el Ulises es enorme Y este es el normalillo Nadie Disparad Vamos, Grey Hagamos que Sarrano desea haber triplicado la recompensa Y a mi esa parte me costó un poquillo Es decir Puedes estar disparando Nos están fundiendo Va juntad a las armas del Ulises Un segundo Es que Subí el brillo Pero por mi que ha sido una mala idea ¿Vale? ¡Uff! Mejor No 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 Vamos Vamos No Vamos No te digas más esto Enséñame armas, Sarrano Os Se va a ir, ¿no? Sí. Se va a ir, a asegurarnos de que no nos íbamos solos al infierno, general. Vamos a llevarnos hasta el último hijo de puta vuestro con nosotros. Perderán la vida sin honor, sin perdón. Se traerán la destrucción. Se cuenta así. Serrano era el general de este grupo, pero pasó algo. No. Vaya, porque fijaos. No. 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 Es que está bien. No. 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 Hace unos años. Hace unos años. Esta doc... Para cambiar nuestro nombre por algo más suave, Ishi, ¿es eso? ¿Qué te parece la... ...unidad de supresión de personas desagradables? No te pases, Rel. No, pero si fuera a hacerlo, este sería un buen lugar para ellos. Entonces ahora por aquí o aquí? Vale, ahí. Bien. Bueno, ahí. No da igual. ¿Por qué no llamamos abajo y decidimos que estamos en camino? ¿Por dónde vamos a ir? Eso, eso. Bueno, ya no empieza a salir ahí. A irrumpir. ¿Ese es Novak o Novak? Da mi señal. Tres, dos, uno. Bryce Novak. Sarrano quiere explosivos en el ordenador. Atento al reloj. ¿Cuándo nos recogen? Tranquilo, jefe. Tenemos tiempo. ¡Eh! ¿Qué coño haces? Te dije que pusieras explosivos, no que miraras tu correo. ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Todo lo que hemos hecho, hemos matado a gente inocente. Novak era un periodista que había escrito un artículo sobre la corrupción de Sarrano. Ponme ya con Sarrano. General Sarrano, tengo que... ¿Qué cojones me estás llamando? ¿Estás usando el teléfono de la misión? ¡Pedazo de mierda! ¡Cierra la puta boca! Contéstame a esto. ¿Esta gente? ¿Nos enviaste a matar civiles, inocentes? En el nombre de todos los santos. ¿Qué os creíais que estabais haciendo pequeños el fito de la Navidad? No sois más que una banda de asesinos imbéciles aprobados por la Confederación. Nos dijiste que ellos eran traficantes de armas, tratantes de blancas, asesinos en serie. Sí, os mentí. ¿Y qué? ¿A quién acabamos de matar? Novak. Tía pruebas incriminatorias contra vosotros, chapuceros de mierda. Lo habéis matado para incluir vuestras acciones. Y exactamente qué es lo que hemos hecho. Servís con orgullo al general de la Confederación, a la que amáis con tanto fervor que habéis sacrificado vuestras asquerosas vidas de Castati para mantenerlas seguras. Además, tenéis contentos a los comandantes y conserváis la robustez de vuestro gobierno. Y ahora, mis queridísimos gilipollas, me venís con una estúpida disculpa, o si no voy a joderos la vida. ¡Te voy a matar! ¡Oye, tío! ¡Es la hostia! Gracias por haber tomado por nosotros esta gran decisión. Bien, iremos al Spectre hasta los sistemas periféricos, fuera del control de la Confederación. No podremos huir de este planeta, Grayson. Bueno. Pero, bueno, ahí... Vi una vez una viñeta en Naika, que es una página inglesa, de memes y demás. Y dice, hay personajes que son muy... muy tóxicos, después está Serrano. ¡Toma! No vamos a hacerte daño. Estarás bien. ¡Tada! ¡Y si! ¡Quédate con la niña! ¡Seguid luchando! ¿Eso es disparar? ¡Váyanela! ¡Gracias! 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 Un día... ¡Ahí... un tío famoso de la tierra! ¡Batarte será mi trampolín a la fama! ¡Si! ¡Ahí...le tiró un mal acentor al... ¿Qué tienen faena? ¿Tienen una de las putadas? ¿Tienen una de las cápsulas de escape de Lulises? ¿Algunas se destruyen? Bueno, es igual. ¡Saca la cabeza del puro! ¡Te necesito aquí! Vale. Le faltó un trozo de cara. Deja de lamentarte. ¡Rápido! ¡Llévalo a la enfermería! ¡Marchaos! Creo que un poco había que hacer ahora mismo. Ahora puedo conseguir lo que... lo que te dicen y... un poco de acción, así que... Eh... ¿Para qué le voy a dar... eh... eh... ¡Tenemos que salir de la nave! ¡No abandonaremos a Isi! ¡No si hay posibilidad de salvarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cree que puede hacer algo? Tienes que curarlo, Doc. En la guerra eras capaz de hacer ciberparches. ¡Ya debería haber! Tiene esa pierna hecha mierda. El juego es bruja de cara. ¡Joder! Tiene que haber otra forma. Las cápsulas de Lulises salieron algunas. Los motores tendrán baterías. Pero sabe. ¡Vamos, Rey! Te despido poco tiempo. Manténlo vivo. Vuelvo enseguida. Por ahí, venga. No te lo tomes a mal, jefe. Sí, lo sé. Bueno, yo tengo monocuentas, chaval. ¿Oís eso? ¿Lo que suena es la suerte? ¡Sí! ¡La oigo! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! Te vamos al sur un tren like. Tiene arcoíris travol entre cuatro ojas que sé, היא ¡Cállate! ¡A la otra salida! Sí... Mejor. es la manera de pasar la tarde es lo peor de lo peor me encantaba matar a base de eso, de pegarle patadas y cosas así es una salvaje Doc, vamos tan rápido como podemos apretad el culo, es más rápido hacemos lo que podemos chico la nave que tiene que quedar natural no, él atraviesa el motor principal y... ¿qué va a hacer? oye, también me acuerdo que el online de este juego era una basura de verdad mira que hay juegos que tienen un online de mierda como puede ser Street Fighter V, que tiene lag, hay rage aquí uno de la nueva escuadra de Serrano pero... bueno... que mola eso, eh eh tío, están todos anchitos para que después te quede un cuello en la cabeza a la mierda vale vale no parece de élite ahora ¿verdad? los rumores eran ciertos Final Echo está usando látigos creía que habías conseguido las armas controladas con la mente sí, así era así era esto es lo que me gusta del juego a ver si me he dejado de usarlo entonces vamos a jugar y reiniciar a este tipo de combate pero vamos a procesar de asimilación ahí tiene mola oh ah ah voy, se ha bugueado voy a buguear ahora ufff, no es no 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 ¡Siente todo mi cariño, Scoria! ¡Pero qué vacío de ese copa! Lo que sería un juego con una historia, por así decirlo, con una historia que valga mucho. Me ha encantado hacer eso. Es que esto me recomiendo más a alguien que se quiera hecho una tarde, tranquila, una tarde jugando o algo así. Bueno, y después hay tiras especiales que están muy bien. ¡Aquí! ¡Doc lo curará a él! ¡Ya verás! Mira tu campeón. ¡Rápido! ¡Enchúzalo! Enchúzalo a él, ¿no? ¿O cuál? ¡Marchaos! ¡Debo vio soldar millones de neurotransmisores! ¡Fuera! ¡Dome! Bueno, se puede ver como lo va haciendo. No puede hacer nada. ¡Doc, date prisa! ¡Puede que tengamos visita! ¡Doc! ¡Detrás de ti! ¡En la sala! ¡No puede hacer nada! ¡Jugada! ¡Jefe! ¡Por los ventiladores! ¡No! 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 ¡Vamos a ver qué sabéis hacer, chupapollas de mierda! ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Que me caiga bien ese personaje! ¡Hijos de puta! ¡Ladro en el culo! ¡Que cabrón! ¡Suscríbete! Lo voy a hacer de una media hora, más o menos, para que os podáis ver un poco más de la historia, porque este Crashier era fácil de entender cómo iba el juego. Mi brazo pierde en cara. Te hirieron en el ataque. Doc parcheó tu cerebro con el bioprocesador del robot. Vas a tener que acostumbrarte, pero es como cuando te amputan algo. Yo te ayudaré, ¿vale? ¿Qué? ¿Que me vas a ayudar a mí? A veces se le va la pinza. Me parece que no he entendido muy bien eso de que... Vas a ayudarme. Tu sed de venganza ha sido lo que ha acabado con nuestros hombres. Lo... Lo siento. ¿Que lo sientes? ¿Que lo sientes? Sí. Escúchame. El bioprocesador no puede tomar el control. No dejes que eso pase. Te voy a matar, Grey. No hay razón lógica para no tenerlo. Llevas un látigo mental de Final Echo. Sí. Abre la comunicación, pero cierra el micro. Supervivientes de Final Echo, ¿dónde están? Disca, aquí Sarrano. Estoy vivo, pero atrapado en la flotea de un hotel de mierda. Mueve el trasero deprisa. Los latimos se amontonan. Necesito ayuda y estoy jodido. Supervivientes, cambiad a rastreo y apuntad a mi ubicación. Voy al centro a proteger al general. Sarrano... El hijo de puta está aquí. Venga, por ahí. Esto cambia todo, Ishi. Aunque no quieras asesinar a ese cabrón, gracias a que está aquí vendrán naves de rescate. Procesa esa posibilidad. ¿Rastreas a la mujer? Sí. La tengo. La buscamos, la seguimos hasta Sarrano. Usamos al general para salir de aquí. Matarlo es contraproducente. Sé lo importante que es para ti, Dove. Ayudarme. Sí. Desde luego. No estaba pensando en matarlo. No. Le alcanzamos y te sacamos. Conozco a algunos bioingenieros. Podemos sacarte, Ishi. Lo juro por mi madre. Si al final muero, habrás fracasado en tu último intento de redención. Muf. Supongo. La batería del guardo está bajo mínimos. Si no la recargo en 30 minutos, me moriré. Los salvajes que nos atacaron. Hay un grupo de ellos al sudeste. Seguro que tienen baterías. Pues, iré contigo. Es la última vez. Me gustaría poder enseñaros otra cosilla, pero es que hay que avanzar más en el juego. Quiero poder mejorar un poco las armas, añadirle más daño y cosas así. No. 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 No, pero si lo puedo dar con eso. Te voy a hacer el juego. No, no. 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 ¿Qué tal te encuentras? ¿Te duele mucho? No mucho, pero voy a tener que soportarlo. Conseguiré que salga, sí, sí. Más te vale. ¿Tienes idea de lo que tenemos por aquí? No, es de los confederados. Por sus marcas es de alguna operación de hace un año. Solo debes saber que Serrano tiene algo entre manos. Entonces ya te lo enseñaban, ¿vale? Ativando a caso la 1575 con lesión establecida. Ativando a nuevos usuarios, reiniciando a los ases. La confederación reanuncerá las bajas más impresionantes como disparos de habilidad. Para ver todos los disparos de habilidad posible, presiona Back o Select. Y accederá a la base de datos de disparos. Ah, vale. Mata a un enemigo dándole una patada hacia una superficie. Mata a un enemigo enlazándolo hacia un cactus. Mata a un enemigo enlazándolo hacia un objeto. Vale. Pero también se te añadían... Mata a un enemigo en la puntuación, ¿eh? Sí. Me encanta. No quiero darle... No, tío. Ah, este también va con el auto, mierda. Venga. Coño, eso. Normal. Mira. ¡Vamos! Puedes mejorar el látigo, bueno ahora mismo no, pero después si. Y ahora, mejorar la capacidad del cargador. Cuando tengamos la facilidad avanzada, sí, bueno. Pues vamos a comprar... ¡Ah! Municiones. Este es para ver la habilidad que se puede hacer, ¿no? Por la cara. A ver... Ya poco queda. Ah mira, esto es lo de lanzar un enemigo con otro cactus. Vamos, así más o menos. Y esa es una. Ahí está, pincho. Un app? Un app? Un app? Un app? A ver... Ay, pero... Ahora... A ver, tío, eh. Yo creo que también estaba como patada hace eso, eh. Claro, vamos a probarlo ahora. Venga. Sí. Sí. Mola. Eso sí mola. ¿Está bien? ¡Está bien, tío! ¡Déjame enfadar! A ver... No, no estoy viendo ni el logo de Instangaming ni esa pequeña intro porque no está en Instangaming, entonces no tiene sentido. No, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tonto! Vamos... Ya. Una última cosa ya. Como en los viejos tiempos. Perdona mi falta de nostalgia. Vamos. Ya. En la configuración te recompensarás la computabilidad por las reacciones rápidas a momentos críticos. Febrarte para mantener fuerzas alertas y ver una hora. Ah, vale, sí. Te hacen fijarte, eh. Distancias cortas en un complejo. ¿Listo para luchar así? No lo estoy. No estoy listo para nada de esto. Pero no tenemos selección. No te lo digas. Vaya genial. Emocionado por darle al lado. Au. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, yo a este juego le doy... En el ámbito de... De online. Un 4 porque es un modo horda súper cutre. Y para la historia. Es decir, lo que es el juego en single player. Como se diría. Le doy un 6. El juego está muy bien, pero es muy casual. Es decir, es... Juega. Mata como está viviendo. Mejórate al arma y... Mata. Así que... Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Ya está. Bueno, cuando os haya dicho eso. Es decir, cuando os haya dicho las... Puntuaciones... Las habéis puesto por abajo. Sí, bueno. Muchas gracias por ver este vídeo. Y... Hasta ahora.